Hay enfermedades que son graves y los bebés pueden morir. Entonces la importancia de las vacunas es que los niños estén como protegidos para que no presenten enfermedades graves. Cada año las vacunas salvan de 2 a 3 millones de vidas en el mundo. En Guanajuato existe una cobertura casi total a grupos vulnerables y así se mantienen protegidos. La Secretaría de Salud de Guanajuato ya se sumó al programa de vacunación universal. De esta forma, en Guanajuato existe una cobertura del 100% en grupos de 6 años, 95% en grupos de un año y 92% aproximadamente en los menores de un año. Los de 4 años presentan un avance de cobertura de alrededor del 80%. Pero no solo menores deben vacunarse. Las mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con factores de riesgo deben aplicarse cada año una dosis contra la influenza. La vacunación en Guanajuato es gratuita, por lo que puedes acudir a tu centro de salud más cercano para actualizar tu esquema de vacunación. Vacunar a tus hijos es la actividad de prevención primaria más efectiva que se conoce en la prevención de algunas enfermedades. Nos ha llegado vacuna y no ha sido tan complicado aplicar a la población. Se les dice a ellas mismas que regresen a preguntar o les damos el teléfono de aquí para que ellas estén como informadas de cuándo es cuando llega la vacuna. La vacunación en Guanajuato es gratuita, por lo que puedes acudir a tu centro de salud más cercano para actualizar tu esquema de vacunación. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.